Música Sonido Caballero es un crew, es un grupo de personas que hacemos producción musical, hemos estado participando ahí, primero empezamos haciendo remixes para otros artistas y bueno esto empezó así como onda DJ set, percusiones con DJ en vivo y después se convirtió en lo que es la producción y después de ahí pues empezamos a producir ya discos en forma. Todo esto nace de como las influencias que tenemos, los instrumentos que son parte de nuestras raíces como lo es la percusión y creo que todo esto se viene dando desde niños, que traemos la raíz tropical, mas crecimos en lugares donde, como el Mercado Juárez, un lugar donde en un pasillo escuchabas a Vicente Fernández y en el otro estaba Johnson Roses y en el otro Juan Gabriel y en el otro estaban Los Cadetes, entonces pues vas creando como que un panorama ¿no? y pues la verdad se nos da natural ¿no? es como que intentemos pues estar ahí como forzándolo ¿no? nada mas es a ver esta es la melodía, esta es la estructura, pum, ah pues si le queda o no le queda o vamos a meterle otro tipo de percusión pero básicamente con la percusión es como nos gusta a nosotros este vaya hacer la fusión de los ritmos ¡Suscríbete al canal!